¿Qué es Tecnalia? Tecnalia surge de la fusión en 2011 de ocho centros tecnológicos que deciden hacer un proyecto común y generar más impacto como organización. Lo hacemos de una manera importante, especialmente en los últimos años, y sobre todo crecemos en nuestra actividad de I+.D. y en la incorporación de nuevas personas a la organización. Nosotros somos multitecnológicos y multisectoriales. En realidad somos un reflejo de la industria vasca. Tenemos que ayudar a la industria vasca a crecer, a desarrollarse, a incorporar nuevas tecnologías. Y por lo tanto lo que intentamos es entender todos los mercados, los sectores en los que nuestros clientes están, y desarrollar aquellas tecnologías que creemos que van a ser buenas para ellos en los próximos años. Y esto lo hacemos en torno a tres actividades principales. La actividad de I+.D., que es el core de nuestra actividad. También hacemos servicios de laboratorio, en donde ayudamos a las mismas empresas a posicionarse mejor, a responder a sus problemas, a sus clientes de una manera rápida y eficiente. Y en los últimos años estamos desarrollando de manera importante la creación de nuevo tejido industrial, de nuevas startups, en donde estamos teniendo un éxito yo creo que muy importante. Yo creo que el futuro de tecnología está garantizado. Creo que tenemos que seguir creciendo, creciendo no solo en el tamaño de la organización, sino en el número de empresas a las que ayudamos a innovar, a ser más competitivas en el mundo. Y eso lo vamos a hacer alrededor de los grandes retos que afronta el mundo, que afronta Europa y que afronta, lógicamente, Uscadi. El cambio climático, la descarbonización. En todos esos grandes retos va a haber oportunidades. Las empresas van a poder también desarrollar productos nuevos, productos innovadores, y tecnología tiene que estar a su lado.